Hola, hola mi querido Scorpio y bienvenidos una vez más a mi canal. Como siempre, gracias por estar aquí cariño, gracias por todo tu amor y todo tu apoyo. Hoy vamos a tener tu lectura para final del mes, vamos a ver cómo van a estar esas energías. Recuerda que la lectura de forma general no es para nadie específico, puede que te resuene, puede que haya cosas que no te resuenen. Lo que no te resuena, pues simplemente déjalo ir al universo. Ahora, si te gusta y te resuena, pues le puedes dar like, dedito arriba, la puedes compartir con tus amistades, no te la quedes. Me puedes dejar tus comentarios y si eres nueva o no en el canal, o estás aquí para ver la lectura de esa personita especial, o tú solo un ascendente. Bueno, pues primero que nada, hola, gracias por estar aquí, bienvenida, bienvenido. Y si te gusta el video y no te quieres perder definitivamente el próximo, pues ¿qué tienes que hacer? Pues nada, ¿ves esa campanita? Activa la campanita, suscríbete y te llegarán mis próximos videos que son de forma semanal, pero sobre todo son de forma gratuitas. Así que sin más, mi querido Scorpio, vamos a sacar tres mensajes para ti. Vamos a ver qué te tienen que decir tus ángeles y tus guías en estos momentos a través del oráculo. Ok. Ok, pues fíjate que tienes unos mensajes maravillosos, aunque hay cosas importantes que tienes que cambiar en tu vida, mi querido Scorpio. Y te puedo decir que acá me dicen tus ángeles y guías que puedo sentir como, puedo sentir como que la necesidad en ti de buscar como quizás el amor, quizás el amor en algo o el amor en alguien. Y de alguna manera te están diciendo tus ángeles y tus guías que deja de justificarte, deja de tener miedo a la soledad, deja de pensar en que hay algo que tiene que llenarte. ¿Por qué? Porque acá puedo sentir, fíjate, muy positivamente puedo sentir que tú eres una persona que tú eres una obra, aquí te lo dice esta carta, tú eres una obra de Dios, tú eres una persona perfecta. Tú no tienes que cambiar nada, mi querido Scorpio. Aquí te está diciendo que tienes que dejar de como, de enfocarte, de volcarte en alguien más para poder justificar lo que estás necesitando o lo que no estás creyendo de ti mismo. Aquí puedo sentir que podrías tú estar en una relación de pareja, podrías estar con alguien, pero en muy el fondo puedo sentir a alguien vacío, alguien buscando, en busca de algo. Alguien que no cree en sí mismo, que podrías estar buscando amor, como te digo, en alguien podrías estar buscando amor en algo como un trabajo, como una profesión, como una excusa para mantenerte ocupado. Y aquí me está diciendo, esta carta te está diciendo que, mi querido Scorpio, no busques más, busca dentro de ti. Tú eres una persona perfecta, tan perfecta que nada, no tienes nada que cambiar en tu vida. Ahora, no tienes nada que cambiar contigo mismo, pero sí tienes que mirar y ser consciente de esa necesidad que estás teniendo de justificar las cosas. Así que, tienes que conectar más con tu parte espiritual, tienes que conectar más con tu centro, tienes que conectar más contigo y darte cuenta de lo valioso que eres, mi querido Scorpio, y de lo maravilloso que eres. Eres un ser maravilloso. Así que, ahí tienes tus mensajes. Vamos a darte ahora un consejito de los ángeles del amor. Déjame ver qué consejos te dan. Se viró esta carta sola y habla de un aislamiento. Vamos a ver. Ok, vamos a sacar dos cartas más acá. Ok, vamos a ver qué son estos mensajes que tenemos para ti. Y dice, mi querido Scorpio, aislamiento primero que nada y es hora de desconectarse del mundo. Es decir, que es hora de tomar el control de tu relación, de realmente ir por lo que tú quieres, lo que realmente tú deseas hacer. Ahora, acá hay un segundo mensaje que te dice que es importante que aprendan a conocerse mutuamente, Scorpio. Dice, a revelarse el uno al otro, sus secretos más importantes refuerzan el vínculo que les une. Es decir, la comunicación. Hay que abrir el corazón, hay que hablar sinceramente, hay que decir las cosas como son. Tienes un tercer mensaje, Scorpio, que te dice, cuidado con las banderas rojas. Ciertas señales le están avisando. Tú sabrás, mi querido Scorpio, de qué le están avisando. Porque acá puedo sentir que si tú estás en una relación de pareja, podrías estar en una relación de pareja donde sientes que te falta algo. Donde realmente puedes sentirte con alguien, pero al mismo tiempo te puedes sentir muy solo. Te puedes sentir como que estás deseando cosas para llenar tu espacio, sin embargo, estás muy lejos de esa situación. Es decir, tienes que conectar contigo, tienes que buscar en tu centro, buscar ese fuego, buscar esa energía maravillosa que tienes dentro de ti, que te haga sentirte lleno y satisfecho de todo lo que la vida te está dando, mi querido Scorpio. Así que ahí lo tienes. Vamos a darte ahora, vamos a ver qué nos dice, qué nos dice para ti las energías a través de las cartas. Vamos a ver. Scorpio, energías. Tenemos la carta del juicio, tenemos la carta del tres de bastos y tenemos la carta del emperador. Bueno, pues así lo vamos a terminar. Vamos a terminar un ciclo donde siento que algo va a surgir en ti, mi querido Scorpio, donde tú vas a empezar a ver las cosas como con más claridad, como que vas a saber tomar mejores decisiones. Podrías estarte sintiendo como recapitulando en tu vida, como que de dónde vienes, dónde estás en estos momentos y dónde te visualizas. Y quizás toda esa conexión contigo mismo te haga a ti centrarte en ti y llenar esos espacios vacíos que tú tienes. Así que me parece muy bien por ti. Tienes acá un tres de bastos, un tres de bastos que nos habla de expansión. Nos habla de quizás de expansión en los negocios, quizás de expansión en tus energías, quizás de expansión en el amor. Te puede hablar también de un viaje. Podría venir un viaje por ahí o podrías tener quizás una escapadita, un aislamiento con esa persona especial. Tómalo en tu caso como resuene. Pero acá tenemos al emperador. Siento una energía de orden en tu vida. Siento la necesidad. Te urge, mi querido Scorpio, poner orden en tu vida. Te urge como buscar, conectar con tu sabiduría. Te urge como rellenar tu espacio con las tradiciones, con tus experiencias, con todo lo que has vivido. Y siento que va a ser una energía donde tú te vas a sentir más fuerte ahora. Y como que todo va a empezar como a fluir mucho mejor para ti. Así que ahí lo tienes, Scorpio. Vamos a ver ahora la energía del corazoncito. Vamos a ver, Scorpio, corazón, energías. Tenemos acá un rey de oros. Tenemos acá un nueve de bastos. Y tenemos acá un sota de espadas. Bueno, yo te puedo decir acá. Puedo sentir como quizás. Quizás tú has tenido o estás en una relación con una persona un poquito. ¿Cómo te podría decir? Controladora. Una persona quizás un poquito exigente. Alguien, yo te diría como un poco celoso. Alguien que siempre está pendiente. Una persona autoritaria. Quizás un poco frío para tu gusto. ¿Ok? Me dice acá esta carta. Pero te veo a ti que a pesar de que quizás la persona que tienes a tu lado, como te digo acá. Siento que puedes estar en una relación de pareja donde tú estás con alguien, pero como que hay algo que te falta. Como que tú sientes que hay algo más para ti. Te siento como batallando contigo mismo. Te siento como buscando excusas para mantener esta relación. Y lo que puedo ver en tu relación, mi querido Scorpio, es estabilidad. Puedo sentir seguridad. Puedo sentir como que tú sabes que la persona que está a tu lado es alguien que te tiene mucha paciencia. Es alguien que en quien tú puedes confiar. Es alguien que trabaja muchísimo la relación. Pero a ti te falta algo. Puedo sentir que te falta algo. Sin embargo, podrías, como te digo, podrías sentir como, podrías sentir esa conexión. Podrías como algo surgir dentro de ti, como esa conexión contigo mismo. Y como recapitular, como te digo, qué es lo que realmente quiere Scorpio. Y podrías como darle un sentido mucho mejor a tu relación de pareja. Así que ahí lo tienes. Tienes muy marcado, mi querido Scorpio. A Géminis, Libra, Acuario. Tienes muy marcado. A Aries, Leo, Sagitario. A Tauro, Virgo, Capricornio. Tienes a Tauro por acá también muy marcado. Y te puedo decir, Sagitario, muy marcado para ti. Si la persona de tu interés no está en la mesa es porque lo tiene su Sol, Luna, Ascendente, Venus. Así que ahí lo tienes. Vamos a ver la energía de la familia. Scorpio, familia. Vamos a ver. Vamos a ver. Tenemos la carta de la estrella. Tenemos un as de copas. Y tenemos acá un seis de espadas. Bueno, en la familia sí ha habido algún tipo de situación. Siento que las cosas están caminando bien. Están marchando muy bien. Siento que ya la tormenta ha quedado atrás. Siento que en estos momentos hay mucha fluidez entre ustedes. Siento que hay mucha guía. Siento que hay mucho amor. Mucha conexión. Hay muchos sentimientos. Siento que hay mucha unión en lo que viene siendo la familia. Estás muy complacido en estos momentos, mi querido Scorpio, con lo que estás viviendo en estos momentos. Así que me parece muy bien. Así que vamos a ver la energía. Y salió esta carta sola de el trabajo, la finanza, el dinero que está pasando. Vamos a ver. Scorpio. Tenemos acá un tres de oros. Y tenemos acá la carta del Sol. Bueno, te puedo decir, Scorpio, si has estado pasando situaciones económicas, si ha habido algún cambio en tu economía o algún tipo de situación vivido por ti donde hubo un cambio en tu economía, siento que te recuperas. Te recuperas muy bien, ¿ok? Siento que llega la luz a tu economía. Siento que llega la abundancia. Llega el éxito. Puedo sentir que en estos momentos te sientes como nuevamente en control. Puedo sentir el control como que para ti es muy importante tener el control de tu finanza, el control de tu familia. Y aquí lo estoy sintiendo como te sientes nuevamente en control. Y además no solamente eso, vas a cerrar el mes como demostrando tus habilidades, todos tus conocimientos. Es decir, que viene para ti un cierre de mes donde esta parte económicamente hablando, siento que te recuperas, siento que se alumbra tu vida económica. Y siento que esto te va a hacer muy feliz, te va a hacer muy feliz poder tener el control de tu economía porque puedes darle soporte a tu familia y eso para ti es muy importante. Así que ahí lo tienes, Scorpio. Vamos a ver ahora la energía de los estudios. ¿Estás estudiando? ¿Te estás superando? Vamos a ver qué energías nos dicen las cartas para ti. Tenemos un 7 de copas, tenemos un 7 de oro, si tenemos acá la carta del diablito. Bueno, te puedo decir mi querido Scorpio, que si no estás, si estás estudiando en estos momentos, lo estás haciendo, te digo con muchísima pasión, te puedo decir con muchísima pasión, pero como que te veo demasiado obsesionado con lo que estás haciendo. Sí, vienen oportunidades para ti, vas a estar recogiendo tus frutos, pero tienes que bajarle un poquito la intensidad. No solamente es hacer algo porque quieres alcanzarlo, porque quieres lograrlo, tienes que disfrutarte del proceso, mi querido Scorpio. Así que hay oportunidades, vienen, vas a estar recogiendo tus frutos porque te estás esforzando demasiado para eso, pero te están diciendo en las cartas acá que es necesario también que te disfrutes del proceso. No es solamente vivir, sino como vivir el momento, como no pasar por la vida, sino como vivir cada momento y cada experiencia que tienes. No te exijas tanto, ve un paso a la vez, pero todo está muy bien auspiciado para ti. Ahora te puedo decir que si no lo estás estudiando en estos momentos, te puedo decir que podrían presentarse oportunidades para ti que te van a energizar, como que te va a dar mucha pasión, las oportunidades que pueden llegar a ti, donde puedes ver, como visualizar esos frutos que puedes tener con esa preparación o con esa capacitación que puedes tener. Ahora vamos a ver qué posible evento inesperado podemos tener este cierre de mes. Vamos a ver Scorpio. Tenemos un 2 de oros, tenemos la carta del carro y tenemos acá un 6 de bastos. Bueno, pues te puedo decir que, te puedo decir Scorpio, que podrían muchos de ustedes verse haciendo más de una cosa. Ok, aquí te veo manejando más de una situación. Esa situación, esta que vas a estar haciendo quizás va a ser un esfuerzo increíble en ti, pero te va a ayudar a avanzar en lo que tú quieras, en tus propósitos, en tus éxitos, en tus conquistas. Y te puedo decir que, por supuesto, vas a estar alcanzando ese, como te puedo decir, vas a estar alcanzando ese reconocimiento, esa victoria. Te siento como alcanzando nuevas metas, alcanzando nuevos logros. Así que es como que vas a, algo se va a agilizar en tu gestión por el crecimiento. Y yo te puedo decir que vas a valer, como que me dicen las cartas, que va a valer la pena tu sacrificio. Así que ahí lo tienes. Vamos ahora a darte un consejito del oráculo de la luna, porque vamos a tener la luna nueva al día 30 en Tauro. Y vamos a ver qué consejo te da el oráculo. Vamos a ver, consejo para mi querido Scorpio. Y Scorpio, envíame esas maravillosas energías hacia acá. Ok, y dice que, wow, Scorpio, ten fe, ok, porque a ti llega la abundancia, llega la fertilidad, llega el crecimiento. Así que te digo, todo eso por lo que tú estás trabajando, te va a estar dando sus frutos. Pero me están diciendo tus ángeles y guías que muy pronto. Ahora te voy a dar otro consejito y este consejo va a ser de tus ángeles y guías precisamente. Vamos a ver qué consejo tienen para ti. Y nuevamente envíame tus maravillosas energías hacia acá. Y dice que, Daniel, soy el ángel del matrimonio, mi querido Scorpio, y en estos momentos te estoy ayudando. Es decir, que si estás en busca de un matrimonio, podrías tener esa propuesta que tanto anhelas. Pero además, si estás en una relación, estás en un matrimonio y estás teniendo dificultades, pues aquí tienes a Daniel ayudándote en tu gestión. ¿Y qué más te puedo decir yo que no te han dicho estas cartas, mi querido Scorpio? Te puedo decir que recuerda que si te gustó, pues debí tú arriba, compártela, no te la quedes. Activa la campanita, si eres nuevo o no, déjame tus comentarios. Y recuerda que yo siempre te envío todas, todas mis mejores vibras para ti. Recibe que todas, 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 todas mis bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Bendiciones de tu gitana. Chao.